Y tú, Fonsi, has tenido también... Yo, mira, en el 98 yo lancé mi primer disco y estaba haciendo promoción, así, y de repente me llama una artista que se llama Olga Tañón que es puertorriqueña, merenguera, tiene un voz arrón espectacular ella había grabado un tema junto a Cristian Castro Escondido Es un tema hermoso y Cristian no podía estar en Puerto Rico para ese concierto y me dice, Fonsi, ¿por qué no la cantas tú conmigo? Ella tenía un estadio lleno Y yo, bueno, pues, vamos a cantarse adicto Y canté el tema, Escondidos Y después ella me dijo, canta tu canción Y yo en aquel entonces estaba cantando un tema que se llama Perdóname Perdóname, de Camilo VI Y ese fue, como ese marcó un antes y un después Yo creo que en la vida uno necesita siempre esa ayuda esa confianza, ese empujón y yo creo que le debemos mucho a mucha gente Porque te ríes